Este lunes 3 de enero, conforme se anunciaba, inició el cobro de los impuestos prediales en Cuenca. La tesorera municipal Marcia Loyola indicó que el cobro inició a las 7 horas 30 y se extenderá en horario ininterrumpido hasta las 17 horas. En los diferentes puntos de recaudación, la tesorería municipal ubicada en la calle Sucre y Benigno Malo, control urbano municipal en el antiguo Tadeo Torres, las oficinas de alo etapa de la Feria Libre y de la 10 de agosto. Las antiguas bodegas de etapa. Adicionalmente se cuenta con las ventanillas de austropago ubicadas en la primera planta del edificio de la alcaldía, en la Bolívar y Borrero, para las personas de la tercera edad.